Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como ya sabéis, cada cierto tiempo Cronus Zen actualiza su Cronus ¿Vale? Desde la página oficial de Cronus Max. Por lo tanto, en este vídeo os voy a enseñar cómo realmente se hace lo más rápido posible y lo mejor posible para que no tengáis ningún fallo. Lo primero que hay que hacer, hay que ir a visitar la página de Cronus Max, ¿vale? Que la encontramos aquí, ¿vale? Cronusmax.com, ¿vale? Directamente. Y os vais al apartado de Estudio Zen, ¿vale? En la parte de Estudio Zen, vais a Descargas, ¿vale? Y se os abrirá esta pantalla de aquí, ¿vale? La beta se llama 119, ¿vale? Estudio Zen y luego tienes esta es la aplicación azul y luego también tenéis que cargar esta aplicación de aquí, que es la blanca, ¿vale? Por lo tanto, vamos a Descargas, ¿vale? Se descarga y se abrirá aquí abajo como yo había visto, aquí abajo ya está descargada. Entonces, nos vamos a ir ahora al monitor aquí al estudio y se os aparecerá esta como mientras 121 beta 119, ¿vale? Esta es la que acabamos de descargar y la anterior es la 19 la 105, perdón. La dejamos por si acaso, ¿vale? Porque muchas veces cuando vosotros descargáis una aplicación nueva o en la actualización y con un Zen muchas veces falla cosas, ¿vale? No la eliminéis, la guardáis hasta que comprobéis que va bien y no falla nada, ¿vale? La anterior la guardamos y abrimos esta aplicación de aquí, ¿vale? Ese es el primer paso. Ahora, el segundo paso la otra que habéis descargado, ¿vale? Habéis descargado esta de aquí ¿vale? El software, la aplicación blanca ¿vale? Y os aparecerá esto de aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que vincular vuestro Cronus ¿vale? Con la aplicación para que podáis descargar el software para que el ordenador os detecte el Cronus Zen ¿Qué hay que hacer? Aquí, justo aquí detrás tenéis un botoncito ¿vale? Lo mantenéis pulsado directamente y lo enchufáis al ordenador ¿vale? Lo vamos a hacer Lo enchufamos y a continuación seguiremos, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? A continuación hemos enchufado nuestro Cronus Zen con el botoncito de atrás apretado y con el cable corto a nuestro PC ¿vale? En la pantallita de Cronus Zen saldrán las palabras BOST LOADER ¿vale? Eso quiere decir que hay que abrir la aplicación blanca ¿vale? Se os abrirá tipo así en pantalla como lo que veis en pantalla simplemente le damos a la barra ¿vale? Quitamos la barra y le vamos a la 41 ¿vale? Que es esta la reciente beta 41 le damos a continuar iniciar aplicación esperamos el flasheo ¿vale? esperamos un poquito tarda un poquito y así lo tenemos todo actualizado y todo bien 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 puesto ¿vale? No eliminéis la aplicación anterior de color azul ¿vale? No la eliminéis guardadla ¿vale? perfecto ya la tenemos ahora simplemente desconectamos de vuestro PC ¿vale? chicos siguiente paso una vez desconectado de vuestro PC simplemente lo conectáis a vuestra PS5 PS4 lo que queráis con el cable corto en la parte de atrás ¿vale? lo enchufamos ¿vale? lo dejamos por aquí lo enchufamos y vuestro cable de datos ¿vale? que vais a encontrar por aquí el otro cable de datos ¿vale? lo enchufamos por aquí el largo el largo el de datos lo conectamos en la parte derecha a vuestro Chrome Zen lo enchufamos aquí perfecto y este cable al PC a continuación lo que vamos a hacer es abrir la aplicación azul que es la nueva la abrimos esperamos un poco a que abra que lo detecte porque es nuevo ahora mismo ¿vale? y nada ya la tenemos abierta como veis aquí arriba a la derecha pone beta 119 ya está actualizado ahora muy importante se os habrá desconfigurado todo los que jugáis en PS4 PS5 debéis tener tener activada esta casilla de aquí muy importante ¿vale? muy importante y aquí en PS4 PS5 ¿vale? aquí muy importante tenerlo en PS4 PS5 y esta casilla de aquí señalizada en blanco ¿vale? si jugáis en PC tenéis que poner aquí Xbox 360 ¿vale? y esto puesto y equipo 360 ¿vale? es muy importante si queréis usar Remote Play y estáis jugando con Remote Play le dais aquí y esta desactivada yo creo que es muy fácil luego vamos a Programmer siguen estando vuestros Game Packs no se os han quitado ¿vale? y por ahora esta aplicación va bastante guay espero que le dejéis un like un buen me gusta y bueno, bueno, bueno os suscribáis al canal que no cuesta nada y nada seguiremos subiendo recoils ¿vale? un abrazo que tengáis un buen día y nos vemos chau